Gaby desató un gran número de comentarios negativos luego de que compartiera una fotografía en la que aparece presumiendo sus monumentales curvas en un atrevido traje de baño, pues sus seguidores aseguraron que intentaba parecerse a Mane de Acapulco Sor. Gaby en una de las participantes más controvertidas de Enamorándonos, pues gracias a sus constantes escándalos amorosos, a su amor por los lujos, ya sus cirugías estéticas siempre está dando de qué hablar. Con tan solo 23 años, Gaby no solo es una de las mujeres más sensuales del reality de amor de televisión azteca, sino también es una de las amorosas más populares en redes sociales, donde sus admiradores y detractores no pierden la oportunidad de comentarle cada publicación que realiza. Recientemente, Gaby compartió con sus más de 569 mil seguidores en Instagram una instantánea en la que aparece presumiendo sus monumentales curvas en un diminuto traje de baño, sin embargo, los usuarios mencionaron de inmediato que la imagen les recordaba a Manelik, estrella de Acapulco Sor. En la descripción de la imagen, Gaby escribió el siguiente mensaje, Veneno que no me mata, veneno que me hace fuerte. Les cuento que mi lugar favorito es la playa, me libero de todo y me encuentro conmigo misma. ¿Qué lugar los hace sentirse felices? Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en menos de 13 horas obtuvo más de 38 mil me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para señalarle que parece una copia barata de Manelik de Acapulco Sor. Asimismo, la mayoría opinó que la amorosa carece de un estilo original, y se le ha vuelto habitual imitar a personalidades más populares, sin embargo, mencionaron que, a diferencia de Mane, jamás tendría la oportunidad de participar en un programa de MTV. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba manelik, yon bajo oficial, x, arroba gavipomps, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias, � uh! Aquí tiene una play consistencia de sentimiento. ¡Suscríbete al canal!